Para nosotros es una gran satisfacción que hayas querido venir a celebrar este aniversario porque sin duda alguna si hay un sitio de referencia, como tú decías, para todas las personas de origen navarro que vinieron a Madrid, pues es nuevo alcalde. Y simplemente decir que este es un ejemplo de lo que creo que tienen que ser las señas de identidad de lo que debe centrar el eje de nuestra acción política. Lo que nos une a los españoles es una historia común de éxito y de colaboración entre todos vosotros y que cuando se anteponen los intereses nacionales y los intereses conjuntos de todos los españoles con independencia de cuál sea su procedencia, pues se consiguen grandes éxitos y que España lidere como lideró durante muchas etapas de la historia el desarrollo, el pensamiento, la riqueza y el progreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!